Seguimos gozando, para cariños en el escenario, porque tú no me diste, y esto te suena, vamos a seguir, con un telito a más, para que lo haces, buena noche, y esto dice, para cariños, para ti, ya lo haces, yo quiero tomar agua de veneno, sabrón, de tus labios, lo que sea, ay, 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 que rico. Agua de veneno, yo volcando, porque en el cariño me quiero en ti, agua de veneno, yo volcando, porque en el cariño me quiero en ti, Agua de veneno, yo volcando, porque en el cariño me quiero en ti, agua de veneno, yo volcando, porque en el cariño me quiero en ti, agua de veneno, y esto dice, para cariños, para cariños, para cariños, la gente de mucha bomba. Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar De sus sentimientos que dan sol, con el cariño solo De sus sentimientos que dan sol, con el cariño solo Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar Hoy en la Amazonas no soy bocacía, de sus amas bellas me tomo a llorar